Todos los lunes Algo nuevo que ver De vía Todas las segundas Todas las segundas Y uno le dice al otro Oye, qué frío hace aquí Y el otro va y grita, anda, un tomate que habla Bueno, la verdad es que el cielo está muy bueno A vosotros parece este cielo de... Bueno, la verdad es que el cielo está muy bonito Pero... Legal, está ótimo, viu gente, está excelente No entiendo por lo que es No está ventando Y? Yaas Oye, Julio Qué pasa, qué pasa I love your hair Like that Estabas las segundas Qué vamos a hacer No entiendo por cómo se bite No a Sam Es Que pasa